Corrumbo a la pesca Este metro está saliendo a otro punto para ir pescando Estamos en un tour recorrido por todos los ríos blancos De mar de Dios ¿No? Vas a tocar el día de hoy Tiraña, Paco, todas las pesas que te necesitan En la noche vas a tocar con aquí flecha A la orilla ¿No? Lo recomendamos tocar Pesas grandes que se dan en la noche A partir de las 3, 7, 2 Buen día La noche vas a tocar los ríos blancos A la noche vas a tocar en la noche ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en el río Blanquillo? Es bastante piraña, se pone acá un alambre, porque si se pone con solo cordel, se lo corta la piraña y por eso se pone acá alambre, porque ahí no lo muerde, no pierdes el anzuelo, ¿no? Siempre que lleva alambre, se quita, se ve bien, está bien delgado nomás, de cable, ¿Qué? Okay, here, here. y una piraña ¿qué puede pasar acá? una piraña como uno saca la piraña tienes que tener mucho cuidado porque te puedes cortar el dedo como el diente si agarra así de manera se pisa ahí esta es la técnica ¿qué? ahí está soy ¿qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Aca lleves son? ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Así tú no te mueres de hambre? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Salud! ¡Muy bien! ¡Aca pues estamos! ¡Esta es la comida de la selva! Una pañita, una piraña van a disfrutar después de la gente que hemos pescado todos y vamos a comer acá ha sido un campamento como ustedes pueden apreciar esta es Viga los que sigan pues pueden venir, los pueden contactar podemos hacer una aventura del río al plato conmigo ahí podemos ver el río ahí ahí vamos pescando con anzuelos más tarde vamos a pescar en la noche a partir de las 7 peces más grandes lo que es Paco ahí arriba vamos a ver vamos a ver esta es Viga quien lo quiere disfrutar a la orilla del río blanquillo o río blanco teniendo al compás las croques encima las croques encima o río blanco las croques encima ¡Bien! ¡Bien! ¡Saca la mitad! ¡Aca! ¡La mitad! ¡Eso es para regular! ¡Saca la mitad de ahí! ¡Y no vas a montar ya! ¡Es una técnica de refugios! ¡No sepate a escuela ya! ¡Champagne! ¡Ponemos ahí! ¡No sepate! ¡Más acá! ¡Más acá! ¡Tome! ¡Tome! ¿Y los otros? ¿Ves ahí? ¡Pasemos malora! ¡Agras! ¡Aquí ahorita! ¡Estás desnuda! ¿Dice con qué? Vamos a templar ahí. No voy a montar y no voy a ir al palo. ¿Allá encima? No voy a montar, voy a ir por debajo. ¿Pero por debajo? ¡Claro! ¿Y normal va a quedar bonito? A ver... ... 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 una pequeña fogata, vamos a aprovechar el tronco esta madera para hacer fuego con fricción en la tienda del taladro es una madera excelente y tan parecida a la madera del estoraque y así como esta madera hay otras maderas que contienen bastante aceite en otros lugares, el pino por ejemplo tiene bastante aceite es una excelente madera para iniciar el fuego, acá tenemos en la mar de selva el chihuahuaco, el estoraque quien vota madera mi gran amigo Chimpén estoraque, chihuahuaco chihuahuaco, tabarín y ahí son las maderas que contienen bastante aceite ah, la madera del caucha también, por su látex son siete maderas entonces vamos a sacar unas pequeñas astillas y vamos a sacar una fogata esta parte es cóncoba para poder cocinar, esta madera que tiene años acá en el río, el río Blanquillo pero el agua, con esa animación no lo lleva pues el el dialecto se llama el agua y sale la mano y sale la mano en este momento vamos a proceder a prenderlo el chihuahuaco haciendo estas pequeñas cortes cortes es una vela dijimos, no? por la resina que contiene vende rápido esto se mete acá como usted puede apreciar ahí estamos viendo que el chihuahuaco pues arde rápido, no? es un buen iniciador por el aceite que contiene entonces ya prácticamente tenemos ya hecha prácticamente la fogata ahí vamos alimentando con pequeñas astillas para que agarre bien está bien el chihuahuaco de la mar de selva así húmedo está ardiendo como usted puede ver estamos sirviendo agua ya? no? voy a dejar el chihuahua mhm